No quiero que me aconsegue Puedo equivocarme sola No necesito palabras que me enseñen a vivir Si encontré ya en mi camino un motivo de existir Ya no quieran convencerme Si a su lado soy feliz, quién sabe de amor Para aconsejar, quién sabe de amor Quién puede explicar por qué en mi querer La vida se da y en una mirada se va el corazón Quién sabe de amor, quién puede explicar Si todo el amor distinto será Si lo que ayer fue motivo de amor Mañana olvidar porque hoy ya pasó ¿Quién sabe de amor? Para aconsejar, quién sabe de amor Quién puede explicar por qué en mi querer La vida se da y en una mirada se va el corazón Quién sabe de amor, quién puede enseñar Si todo el amor distinto será Si lo que ayer fue motivo de amor Mañana olvidar porque hoy ya pasó Quién sabe de amor? Quién sabe de amor Quién sabe de amor, quién puede explicar por qué en la mirada se va el corazón Quién sabe de amor, quién puede explicar por qué en la mirada se va el corazón